¡Ja, ja, ja! Calma, calma, calma mis criaturas, aún no es el momento, démosle a estas infortunadas almas la oportunidad de elegir, tendré huir, ¡Ja, ja, ja, ja! Si lo prefieren, ir más allá de los límites, en compañía de todos y cada uno de ustedes, ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se atreven a vivir esta aterradora experiencia? Es tiempo de que se impongan en una nueva era de terror, afilen sus dientes y no dejen libre a nadie, criaturas del festival del terror, ¡La comida está servida! ¡Ja, ja, ja, ja! Inéditas en este gran festival 2024 Six Flags México, con ocho atracciones y cuatro nuevas zonas de espanto, el terror va más allá de lo imaginable, combinándose con nuevas experiencias sensoriales nunca antes vista. Ahora el terror te va a entrar por donde sea, así es. Y bueno, para los pequeñines, ya les habíamos dicho, estamos viendo precisamente estas imágenes donde Six Flags México ha anunciado que durante estas mismas fechas se podrá disfrutar del Kids Buffet, un evento dedicado a los niños y niñas que buscan emociones menos espeluznantes y momentos llenos de diversión. Pox Pony y el Pato Lucas, por supuesto, aquí disfrazados en el marco de la festividad. Y para los grandes, los valientes, los fuertes, los que dicen yo sí me atrevo, bueno, este año cinco de las ocho atracciones están inspiradas en propiedades intelectuales icónicas del cine, los cómics, la cultura de horror trayendo sus peores pesadillas a la vida. Bueno, los superhéroes, ¿qué va a pasar? Los superhéroes de DC Comics se enfrentan a la ecuación antivida, sumergiéndose en una lucha desesperada por supervivencia en un ambiente oscuro y lleno de acción. ¿Cómo la ven? El Conjuro Universo, adéntrate a esta casa más aterradora del universo en El Conjuro, que reúne las tres películas más icónicas y esquelofriantes de la saga, Annabelle, The Dawn y The Conjury. Sound, enfrenta a los mortales juegos de esta experiencia que te hará revivir los momentos más crueles de esta etapa. Go Fest, el ser más aterrador del cine, te va a perseguir con esta atracción durante el día, será la experiencia que ya conoces, pero en la noche se transforma en una aterradora aventura. Vemos los hijos del apocalipsis, esta colaboración con Corazón Films, a quien le mandamos un gran saludo, recorre el universo de esta película mexicana próxima a estrenarse en noviembre, donde seres apocalípticos enfrentados por niños se transforman en aterradores zombies. Así es, y bueno, ahí estamos de regreso. Es parte, es parte de lo que Six Flags Festival de Terror tiene en esta edición, ya deseamos nuevas experiencias, el horror te va a entrar, lo vas a oler, lo vas a escuchar, muchas cosas, pero hay más, claro está. Sí, Six Flags ha creado tres atracciones originales completamente nuevas, inspiradas en las favoritas de los fanáticos de ediciones anteriores del Festival de Terror. La guillotina, en un monasterio olvidado, una secta violenta está dispuesta a hacer actroces sacrificios para controlar a los seres aterradores. Cryptas, sumérgete en un mundo de pesadillas donde la oscuridad reina, llevándote a lo más profundo de tus miedos, junto a criaturas que tienen mucha sed, pero sed no de esa que te imaginas, sed de sangre. Y Rancho Masacre, conocer a esta familia puede tener grandes consecuencias. Acepta su hospitalidad y el verdadero horror habrá comenzado. A esto se le suma una experiencia única que Six Flags tiene en esta edición, el Museo de las Pesadillas, una exhibición exclusiva creada por la influencia de terror Raiza, donde se muestran verdaderos objetos poseídos y embrujados. Aquí parte de lo que mencionaba. México inaugurando el Museo de las Pesadillas, en donde van a poder encontrar todo tipo de objetos embrujados. Esto lo hemos coleccionado a lo largo de nuestro tiempo, investigando, así que verdaderamente están embrujados. Como les digo, embrujados es de verdad. Así que entren bajo su propio riesgo y graben mucho, porque si ustedes captan algo, eso nos sirve un montón a nosotros. Queremos agradecer a Six Flags México por la oportunidad, por creer en nosotros. A Telcel, que fue quien patrocinó nuestro Museo de las Pesadillas. Y por supuesto, a nuestro management de Dogma, que siempre está con nosotros. El Museo de las Pesadillas los espera en Pueblo Polinesio. Y el sendero del terror, donde las criaturas más espeluznantes y aterradoras, literal, te esperan. ¿Qué vas a hacer? ¿Te atreves? ¿Te atreves a estar? Six Flags México, Festival de Terror 2024. Una gran experiencia que, por supuesto, no te puedes perder. Agradecemos, por supuesto, la invitación que nos han hecho a Tu Eliges. Y, bueno, fuimos parte de esta experiencia. La recomendamos infinitamente. Esto, más todas las atracciones que ya conoces, que sin duda alguna te hará en esta festividad, en este Festival del Horror, una experiencia única. Regresamos.